Una mujer y una menor de nueve años fallecieron este domingo en la cruz de Guanacaste cuando el automóvil en que viajaban iba sobre un puente y cayó a un río en la cruz. Por razones que se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo mientras cruzaba el puente sobre el río cerca del hotel Isolina y cayó al cauce. Las autoridades confirmaron que al llegar al sitio les practicaron maniobras de reanimación a la menor y a la mujer durante varios minutos, pero no fue posible salvar sus vidas. Según el departamento de monitoreo de bomberos, en el vehículo viajaban tres personas más que fueron trasladadas al centro médico más cercano en condición amarilla.